¡Qué formal contar un cuento aquí con esto! Muchas gracias Gonzalo por la introducción y a todos por estar aquí. Voy a hablar poco porque vamos ya a lo directo y Gonzalo se ha encargado de introducir todo el concepto que hay detrás de este evento, de la exposición de una forma muy acertada. Cuando estábamos pensando en el programa del día de hoy y el tema de los cuentos, no se me ocurrió otra cosa que compartir lecturas acerca de la ciudad, desde miradas diferentes, miradas de niños, miradas de adultos, poesía, narrativa, en un formato que creo que es muy bonito porque nos pone en un estado mental muy diferente al que tiene uno cuando está investigando, cuando está sentado en tu casa en el sofá leyendo solito. o cuando está uno frente al ordenador leyendo aunque sea por placer o en la tablet y es un formato de compartir nuestras voces. Como decía Marshall McLuhan, el espacio acústico cambia, depende de las vibraciones, los acentos, las miradas cuando estás leyendo algo y te comunicas con una mirada a través de alguien más. Así que el formato que vamos a compartir en este primer bloque, del primer macro bloque del Cuento para Niños, les invito a todos, Gonzalo y Rosario tienen por ahí unos pequeños booklets, donde hay una selección de lecturas, donde hay una selección de lecturas y con la que me gustaría a mí que esta primera participación no dependa solo de mí, sino que sea un cuento colectivo, un cadáver exquisito que construyamos todos con nuestras voces. Así que voy a empezar a compartirles una primera lectura para que arranquemos, pero por favor sepan que eso, están los booklets, hay un micro por ahí pasando porque el espacio es bastante grande y perdemos un poquito de intimidad, si intentamos leer sin el micro no nos van a escuchar el resto del grupo. Y nada, bienvenidos a este cadáver exquisito de lecturas de cuentos para niños. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. ¿Ingredientes? Una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo de tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela, caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, que es la menos usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esta altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar las piedritas del cielo, se acaba de golpe la infancia. Y se cae en las novelas, en la angustia del divino cohete, en la especulación de otro cielo, al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato. Julio Cortázar, rayuela. ¡Ah, tenemos! Le voy a ir pasando aquí lo que se vaya leyendo. Bueno, ahora ya llegó tarde, pero era esta pieza. Una fábrica de espacios y relaciones. Una fábrica de humanidad. Servicios y muchos centros, concéntricos, juxtapuestos, divergentes. La ficción de lo colectivo. The nightmare that makes you dream. A city is a place where you find what you were not looking for. Un espacio lleno de obstáculos. The city is queer. Bakari, una oportunidad. A multiplied multiverse. Connection to people. The evolution of humanity. Concentration. Encountership. Arena de empoderar inteligencias colectivas. Extinction machine or new galapagos. Perhaps. An organized mess. A spike in entropy. Continuous energy flow. A place for getting lost. Centralized wealth accumulated in buildings and infrastructure. Un espacio lúdico de interacción humana. Home. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un ladrón honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Los poetas se liberan del mundo con la lluvia y al mismo tiempo logran una melancolía llevadera, la de un día nublado, donde ni siquiera lo peor es completamente atroz. César Vallejo imagina así su último suspiro. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. La tristeza que se puede recordar es hermosa. El poeta anticipaba su fin como algo ya sucedido e incluso recordado. Un jueves bajo la lluvia, esa alta fantasía. Necesitamos sonidos que no interrumpan. ¿Alguien más se anima? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Micro? Para adelante, por favor. Yo quiero escribir todo lo que sé sobre ser afro, pero probablemente nunca tengo suficiente tiempo para escribir algo más. Afro es un país donde nos da pasos pasos de birth y esperamos que no tengamos citizenship en cualquier otro país. Yo quiero leer un poema que no está en vuestra selección, pero... Me parece bonito haceros aquí un poco de hackeo. Es un poema de Pessoa que he mirado a ver si estaba en internet y sí que está. Y que se llama Callos a la manera de Oporto, que es una manera de cocinar los callos. Que, por cierto, los callos se llaman siempre como las ciudades porque muchas de las recetas salieron en momentos de sitios, cuando las ciudades están sitiadas y se come todo lo que se puede. Habla de la infancia también y de la ciudad. He pensado que os podía gustar. Bueno, poema de Fernando Pessoa. Un día, en un restaurante, fuera del espacio y del tiempo, me sirvieron el amor como callos fríos. Delicadamente dije al encargado de la cocina que los prefería calientes, que los callos, y eran a la manera de Oporto, nunca se comen fríos. Se empacientó conmigo. Nunca se puede tener razón. Ni en un restaurante. No comí, no pedí otra cosa. Pagué la cuenta y me fui a dar una vuelta por la calle. ¿Quién sabe lo que todo esto quiere decir? Yo no lo sé. Y pasó conmigo. O me pasó a mí. Es la traducción mejor. Me pasó a mí. Sé muy bien que en la infancia de todo el mundo hubo un jardín, particular o público, o del vecino. Sé muy bien que en él jugábamos... Es que la traducción es un poco rara. Sé muy bien que jugar en él era lo propio. Y que la tristeza es de hoy. Lo sé de sobras. Pero si yo pedí amor, ¿por qué entonces me trajeron callos a la manera de Oporto fríos? No es un plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío. No reclamé, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero vino frío. Maravilloso. Gracias, Rosa. He puesto, mientras alguna otra persona se anima, esa primera página, porque el proyecto este de lectura colectiva se llama Parasitic Reading Room, porque se trata de parasitarnos unos a otros, contagiarnos, apropiarnos del formato. Y es lo que has hecho ahora. Así que me parece maravilloso. Yo sé muchas cosas. Es verdad. Perdón, me he equivocado. Yo no sé muchas cosas. Es verdad. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas. Es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. León Felipe. La historia comienza a ras del suelo, con los pasos. Son el número, pero un número que no forma una serie. No se pueden contar porque cada una de sus unidades pertenece a lo cualitativo. Un estilo de aprehensión táctil y de apropiación cinética. Su hormigueo es un innumerable conjunto de singularidades. Las variedades de pasos son hechuras de espacios. Tejen los lugares. A este respecto, las motricidades peatonales forman uno de estos sistemas reales cuya existencia hace efectivamente la ciudad. Pero que carecen de receptáculo físico. No se localizan. No se localizan, espacializan. Ya no se inscriben en un continente como esos caracteres chinos cuyos locutores, con el dedo índice, bosquejan con ademanes sobre la palma de la mano. Sin duda alguna, los procesos del caminante pueden registrarse en mapas urbanos para transcribir sus huellas. Aquí pesadas, allá ligeras. Y sus trayectorias. Pasan por aquí, pero no por allá. Para estas sinusuidades en los trazos gruesos y en los más finos de su caligrafía, remiten solamente, como palabras, a la ausencia de lo que ha pasado. Las lecturas de recorridos pierden lo que ha sido, el acto mismo de pasar. Las operaciones de ir, de deambular, o de comerse con los ojos las vitrinas, o dicho de otra forma, la actividad de los transeúntes se traslada a los puntos que componen sobre un plano una línea totalizadora irreversible. Solo se dejan aprender en reliquia colocada en el no tiempo de una superficie de proyección, en su calidad de visible. Tiene como efecto volver invisible la operación que lo ha hecho posible. Estas fijaciones constituyen los procedimientos del olvido. La huella sustituye a la práctica. Manifiestas la propiedad voraz que tiene el sistema geográfico de poder metamorfosear la acción para hacerla legible. Pero la huella hace olvidar una manera de ser en el mundo. Michelle desertó prácticas de espacio. En el más chard, devastó la área de la gran área de la gran área que antes era Nueva York, y más precisamente, donde Central Park antes era. En el año 81, ahí está la ciudad. Cuando los otros se acuerdan que la explosión había irrevocable contaminado los habitantes de Nueva York y que sus cuerpos estaban rotando sin recorso, decidió construir la ciudad. Es un cubo con la longitud de un tamaño de 180 feet, cubierto en quartiles, mesurando 10 by 10 inches. En cada uno de los que hay una lente de 9 inches en diámetro, esto cubierto en un condensado en el fondo de la parte de la parte de atrás, que transforma esto en energía necesaria para la funcionamiento de la ciudad. Superstudio Terza Città, Nueva York de los Brains. La primera vez leí porque pensé que tocaba, el que tenga el libro tocaba, no era que me hubiera animado. Pero vi aquí una canción que me pareció como muy bonito que metieras una canción en esto y además porque tiene que ver con mis raíces, entonces es muy bonito. Entonces, no sé si leerla o la canto. Por favor, esa es la intención. La iba a cantar yo, pero mi voz es fatal. Pues si alguien se la sabe, que canto también, unas palmitas o algo. La de Duerme Negrito. ¿Te la sabes? Duerme Negrito. ¿La hacemos? Ahora, ¿la pongo aquí para que cantemos todos? Venga, ¿empezamos? Aquí está. Ahora. Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme Movilá, que tu mamá está en el campo Movilá. Te va a traer codonmices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. ¿Alguien se la sabe? Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y, quizás le come la patita chica pum. Yo la sabía así. Capum va, chica pum. Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, sí, trabajando duramente. Trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí, para el negrito chiquitito. Para el negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Negrito, negrito. Maravilloso. Yo creo que podríamos cerrar el primer cuento con esta maravilla, ¿no? Yo creo que habría que cerrar con eso porque ya después de eso poco se puede mejorar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.